Según los datos que yo tengo, alrededor de 8.600 personas ya se hicieron presentes para votar y sobre un padrón de 201.000 personas aproximadamente, así que la gente se está acercando y eso es muy bueno. ¿Dónde vas a entrar los resultados? En uno de los centros de cómputo que tenemos nosotros, vamos a esperar los resultados y estamos confiados de que vamos a andar bien, de que estamos bien, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Más allá de lo que se conoció anoche con respecto al cierre de listas de las alejas para las PASO, todavía hermetismo en el oficialismo sin romper la veda, bueno, también expectativas sobre eso. Ah, bueno, yo la verdad que no tengo conocimiento de cómo se cerró la lista, estuve totalmente abocado al tema intendencia y eso es lo que me dedicó ayer, a organizar, a ver las mesas, los padrones, ubicar a los diferentes presidentes, o sea, ayer yo no estuve en el cierre de listas, no te puedo decir ni quién está ni quién no está en la lista. ¿Cuáles son las expectativas para el día de hoy? Y bueno, las mejores, por lo que voy viendo, las mejores. Así que somos optimistas y Dios quiera que para la medianoche más o menos, ¿no es cierto?, sepamos ya el resultado y podamos festejar. Muy bien.